La comisión de selección tendrá que reponer el caso de Alma Nava dentro de las personas que tenían consideradas y que quedaron fuera, tendría que reponer la renuncia. Procuramos no intervenir, yo creo que la dinámica precisamente de que fuera un comité ciudadano, una comisión de selección que sea muy ciudadana, es precisamente no entorpecerla con cuotas partidistas o de otra naturaleza, entonces yo creo que ellos están buscando la asesoría jurídica.